Cuatro días después de la vuelta al colegio en Francia, 22 establecimientos escolares han tenido que ser cerrados por precaución tras detectar casos de COVID-19. Lo ha informado el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer en una entrevista a una radio local y ha explicado que dos establecimientos han cerrado en la Francia metropolitana y otros 10 en la isla de La Réunion, con lo que suman 22 de los 60.000 que hay en todo el país. Esto equivale a unas 100 clases cerradas. El ministro explicó que el protocolo sanitario de precaución consiste en aislar inmediatamente al alumno o profesor que da positivo, pidiéndole que se quede en casa. Después las autoridades sanitarias llevan una investigación para establecer los contactos, se hacen pruebas de diagnóstico y se toman medidas de ser necesario. Cada día se llevan a cabo unos 250 protocolos por sospecha de COVID-19. Según este protocolo, si se dan más de tres casos en un establecimiento, ordenan su cierre, aunque son las autoridades las que toman la decisión final. Francia registró este jueves por segundo día consecutivo más de 7.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Esto eleva a 300.181 los positivos desde el inicio de la pandemia. En el último día hubo más de 20 fallecimientos por COVID-19, con lo que suman ya 30.706 los muertos en total.